La Pesadilla de Lolito Aquella noche Lolito no paraba de llorar. —¿Qué te pasa? —le decía su papá. —Es que tengo pesadillas. Su papá le dio un beso y se marchó. Más tarde empezó de nuevo a llorar. —¿Qué te pasa? —le dijo su hermana. —Es que tengo fantasmas en mi cuarto y me asustan. Su hermana le dio un beso y se marchó. Y otra vez Lolito empezó a llorar. Su mamá se asomó a la puerta y le preguntó, —¿Qué te pasa, Lolito? ¿Por qué lloras? —Es que tengo mucho miedo, mamá. Veo en mis sueños cosas malas. Entonces su mamá miró por toda la habitación y le dijo, —¡Ah, ya sé lo que te pasa! Y girando la almohada por la parte de los sueños buenos, le dijo a Lolito, —Cariño, ahora que tienes la almohada por el lado de los sueños buenos, podrás dormir muy bien. Y entonces apoyó su cabeza y Lolito se quedó dormido y soñó con cosas preciosas. La pesadilla de Lolito, de Mónica Lastra.